Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde Colombia les saluda a su pastor, hermano y amigo, pero Pablo Maya, aquí, compartiendo con ustedes cosas importantes, cosas de Dios. En días pasados publiqué a la comunidad cristiana, una de las revistas que me impactó, que nuestro hermano G. Ávila me mandaba. Me llegaban por correos, gratuitamente, gloria al nombre del Señor, quiero ser de eso. El hermano G. Ávila no le decía que usted no puede, no, él lo mandaba gratuitamente y si uno quería le mandaba una ofrenda, que él agradecía grande y poderosamente. Hoy les quiero presentar la revista La Fe de Marcha, que fue la revista Insinia que tenía el hermano G. Ávila para comunicarse con todos aquellos que éramos guerreros de oración. Yo fui un hombre que fui guerrero de oración, participé en ese escuadrón, gloria al nombre del Señor. Hoy les voy a estar presentando la revista Fe de Marcha del mes de enero y febrero del año 2009. Esta revista, mis hermanos, tengo conocimiento que ya no se volvió a publicar, gloria al nombre del Señor. Creo que ahora la están publicando digitalmente. Pero esta era alguna de las revistas que nos llegaban en papel. Un papel bien bonita, bien impresa, gloria al nombre del Señor. Y que, bueno, que quiero compartir con ustedes en este día. Esa revista lleva como título en la portada Sanado de un brazo a Carlos A. Echeverrío, gloria al nombre del Señor. Dice la revista Fe de Marcha, dice, alcanzando al mundo hispano para Cristo, gloria al nombre del Señor. Dice, este joven de apenas 13 años de edad, hacía dos meses que se había frotorado el brazo izquierdo cerca de la muñeca, gloria al Cristo Jesús. Esa era la portada de la revista Fe de Marcha de enero y febrero del 2009. Ahora vamos a mirarla. Es una revista que tiene seis páginas. Yo creo, mi hermano, que usted se va a gozar. Porque esto es una bendición, mi hermano. A mí cuando me llegaba a esa revista, miren, mi hermano, la leía, la rete que leía, gloria al nombre del Señor. Porque había muchas cosas de este hombre de Dios, nuestro hermano Gigi. En la contraportada, mi hermano, como todos ustedes lo pueden ver, estaba una lección que se llamaba, estando, estamos en la agenda de Dios. Y algo que nuestro hermano Gigi Ávila escribía, gloria al Cristo Jesús. Era una gran bendición, gloria al nombre del Señor. No sé si usted alcanza a leerlo. Él dice, no nos cansamos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Galatas 6.9. Entonces él empieza, mi hermano, a día de desglosar, ya por decirlo así, este editorial, gloria al Cristo Jesús. Esta es la segunda hoja. En la tercera hoja, tenemos ya el mensaje que él nos quiere compartir. Ya el mensaje de la revista. Dice, la higuera estéril. Y mi hermano, si empieza nuestro hermano Gigi Ávila, con mano en Biblia, empieza a escribir y habla sobre Israel, se secaría hasta las raíces. Higuera es tipo de Israel, higuera es tipo del creyente, gloria al nombre del Señor. Mi hermano, es una gran bendición, gloria al Cristo Jesús. Yo quisiera leerse la gloria al nombre del Señor, mi hermano, pero el tiempo no me da. No me da, y tampoco tengo la tecnología como para poderla hacer en la gloria al Cristo Jesús. Tal vez, más tarde, mis hermanos, buscaré la forma de poderla compartir mucho más. Pero yo solamente lo que quiero es mostrarle lo que era esa revista, gloria al nombre del Señor. Se llamaba, desde mi escritorio. Ah, aquí la contraportada, lo que el hermano Gigi dice, desde mi escritorio. No sé si ustedes lo pueden alcanzar a ver. Y aquí en la página 3 ya empieza el tema, gloria al nombre del Señor. Aquí continúa, mi hermano, y recibiréis poder, gloria al Cristo Jesús. Dice, aquí habla también sobre el testimonio de Él. Aquí tiene algo resaltado en rojo que dice, pues el tiempo se nos acaba y lo que tenemos que realizar. Hay que hacerlo a prisa o no lo haremos nunca. Mi hermano, es algo que muchos de ustedes no sabían. Nuestro hermano Gigi Ávila, él tenía ya en el Ministerio de Cristo Viene una revista que llamaba Librería Cristo Viene. Tenían Biblias, libros, música, especialmente los libros de él, mi hermano. Es que eso era un manjar, mi hermano. Siempre que el hermano sacaba un libro, mi hermano, nosotros lo desglosábamos, mi hermano. Uy, eso era una bendición, esos libros. Aquí también estaba invitando a que se sintonice la caída en el Mieralo. Y aquí habla sobre lo importante que es mandar una ofrenda de amor, gloria al Cristo Jesús. Aquí continúa, mi hermano, aquí hay una sesión que se llama Una Vuelta de Vida por Puerto Rico. Escrita por la hermana Elena Quintana, gloria al nombre del Señor. Y al mismo tiempo, mi hermano, lo que era importante, nuestro hermano Gigi Ávila, tenía un call center donde mis hermanos, habían cuatro, cinco, seis hermanos, las 24 horas del día, mis hermanos, prestando consejería, gloria al nombre del Señor. Aquí en la segunda parte, aquí hay una primera parte de la página 7, escrito por la hermana, gloria al nombre del Señor, Teresa Negrón, gloria al Cristo Jesús, que da como título Confiando en un engaño, gloria al nombre del Señor. En la primera parte, y nos habla también de que sintonicemos la cadena del milagro, gloria al nombre del Señor. Ahora, pasamos a la página 8 y 9. Aquí mi hermano, el hermano Gigi, publicaba todos los testimonios que la gente le enviaba. Dice, oración sobre sanaje cáncer. Dice, hermano Gigi, le escriben y le comentan como fue el testimonio. Aquí sanada del dolor de muelas, gloria al nombre del Señor. Aquí sanada de la vista. Aquí sanada del asma, gloria al nombre del Señor. Sanada de varias enfermedades, gloria al Cristo Jesús. Esto está en la página 8. En la página 9, ya están con más detalle los milagros de las campañas. Que fueron del hermano Gigi Ávila. Aquí tenemos el niño, este Carlos de Chávez Río. Sanado del brazo. Tenemos acá a Luis C. Sedeño. Sanado de una hernia. Él era Ujiel. Gilma Velasco. Sanado de un tumor. Gloria al nombre del Señor. Estos eran los milagros que habían en las campañas. Miren, mis hermanos. El hermano Gigi Ávila normalmente ha predicado una hora, mis hermanos. Pero eran dos horas, casi dos horas, mis hermanos, recibiendo testimonios y él orando por los enfermos. No sé, este hombre, cómo sacaba tanta energía, tanta fuerza, mis hermanos. Pero era una forma como el hombre ministraba, lo era Cristo Jesús. Aquí están, mis hermanos, las cosas que nuestro hermano Gigi ofrecía. Están, mis hermanos, los libros. Libros, los CDs, aquí dos CDs, donde está el tema de dores del Espíritu Santo. Falsos cristianos en un CD. Una vía ejemplar en un DVD. ¿Y qué veremos en el cielo? Eso es un libro, mis hermanos. Mensajes de colección. Mire, todos los mensajes de colección de mi hermano Gigi Ávila. Está el rato, no podía faltar, mi hermano, el anticristo. Está, experiencias con Jesús. Uy, hermanos, es un libro muy importante. El ayuno del Señor. Está, ahí está la Biblia, gloria del nombre del Señor. Al mismo tiempo, mis hermanos, él tenía una serie de cupones para que la gente hiciera los pedidos. Mire, mi hermano, yo la verdad es que yo me gozaba cuando recibía esta revista, mi hermano. Pues le digo, la leía, la re que te leía, gloria del nombre del Señor. Y todavía hoy la sigo rete leyendo, gloria a Cristo Jesús. Esa es una bendición, mis hermanos. Aquí hay un escrito que titula Una Voz de Alarma. Estaba escrito por nuestra hermana Gloria de Velázquez. La hermana Gloria de Velázquez, mi hermano, es una de las, se llamómoslo así, de las fundadoras casi, conjuntamente con el hermano Gigi Ávila, de ese ministerio. Tan pronto el hermano Gigi Ávila se aleja el ayuno de los 41 días y empezó a levantar el escuadrón, Cristo viene, y ella fue una de las hermanas que estuvo ahí, mis hermanos, como se dice, frente al cañón. Aquí también, mis hermanos, el hermano Gigi Ávila siempre era consciente de los niños. Entonces aquí hay un rincón infantil. Esto está escrito por la hermana Gené Blanco, gloria a Cristo Jesús. Y ahí da consejería, direccionamiento sobre el trabajo que le debiera hacer. También el hermano Gigi Ávila, él llevaba gente a Israel. Gente a Israel, gloria al nombre del Señor. Y se hacía viajes por Egipto, Jordania y España, gloria al nombre del Señor. Y aquí, mis hermanos, terminamos la revista. También presenta otro testimonio de Benigno Porter, que fue sanada, gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, esta fue la revista. Bueno, le digo yo, los que tuvimos la oportunidad de compartirla, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo a él, de trabajar con el hermano Gigi Ávila, mis hermanos, esto era una bendición muy importante. Bueno, mis hermanos, compartan. Compartan esto que estamos haciendo. Porque hay gente, vuelvo a leer, le repito, solamente los que tenemos más de 60 años, son los que tenemos testimonio de... Cuando el hermano Gigi Ávila predicaba, y él entonces tenía como unos 55 años. Mi hermano, el hombre estaba lleno de vida, gloria a Cristo Jesús. Y predicaba con una autoridad, gloria al nombre del Señor. Mire, mi hermano, cuando el hombre estaba predicando, Mire, mi hermanos, uno podía sentir cuando una hoja de un árbol caía, porque era un silencio reverencial a lo que este hombre predicaba. Mi hermanos, para mí fue un coso. Si usted está viendo este video por YouTube, por Facebook, Live o por Twitter, por favor, compártanlo para que otros se enteren de lo que estamos haciendo. Si me está viendo por YouTube, le quiero pedir un favor, suscríbase a este canal. Si ya está, suscríbase a este canal, le quiero pedir un favor, en la parte de abajo, a la derecha, cerca donde dice suscripción, en rojo, hay una campanita. Él le cita esa campanita, para que siempre que suba un video, usted sea notificado que lo estoy haciendo. Dios le bendiga y le guarde, mi hermano, si lo permite, nos vemos en el día de mañana. Amén y amén.